Un bandoneo con su resueso tristón La noche en el cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco por si acaso nos iríamos del brazo Vos equivocaste con tu arruzo De sedas palpitantes y yo con mi barujo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos al odiante Dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo Sabemos cual se perdió Ni donde el bien ni el mal Tuvo el día final Y al otro día comenzó Yo vuelvo más Porque esta noche venderás Mi corazón te ve Pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco por si acaso nos iríamos del brazo Vos equivocaste con tu arruzo De sedas palpitantes y yo con mi barujo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos al odiante Dame el brazo y vámonos